El Registro Único de Animales de Compañía de la Ciudad de México ha pasado a ser obligatorio debido a su estipulación en la Ley de Protección y Bienestar de los Animales, por lo que ahora sí o sí tienes que dar de alta a tu mascota para que se emita una curva. En UNO TV te vamos a explicar para qué sirve. En el sitio web oficial del gobierno capitalino se explica que a futuro el RUAC en la Ciudad de México permitirá a las autoridades competentes llevar a cabo campañas masivas en materias de vacunación antirrábicas, sanitarias para el control y erradicación de enfermedades zoonóticas, desparasitación y esterilización. Además de que le permite a los funcionarios saber en qué sectores de la capital del país se requiere la intensificación de estos eventos. Te permitirá acceder de forma gratuita o a bajo costo a los servicios de médicos veterinarios. Según el gobierno se trata de una acción en beneficio de la salud pública y de los animales, además de que te permitirá localizar con mayor facilidad a tu peludo en caso de que se extravíe. Para registrar a tu mascota ingresa al sitio web www.ruac.cdmx.gov.mx y date de alta con tu nombre completo, un correo electrónico y una contraseña. Una vez terminado este paso, inicia sesión y pulsa en registrar un nuevo animal de compañía. En este paso, se te pedirán datos como especie, raza, sexo, edad, nombre, domicilio, forma en que adquiriste a tu mejor amigo, vacunas que tiene aplicadas, si está esterilizado o no, si tiene chip o tatuaje y fotos. Una vez concluido el proceso, se te proporcionará un número de identificación, mejor conocido como CURP, y una credencial. Listo, has terminado el trámite, pero recuerda que en una sola sesión debes de registrar a todos los animales de compañía que vivan en tu casa. La Ley de Protección y Bienestar de los Animales establece que las personas que no tengan la CURP de sus perros o gatos pueden ser acreedoras a una multa que oscila entre los $2,300 y los $3,400 pesos mexicanos. También podrías ser arrestado por un periodo de 24 o 36 horas. Sigue escuchando información útil en UNO TV.